Ehhhh, que... Pasen se ve la nieve, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro vídeo. Soy el Ancharted 2, el reino de los ladrones. Estamos aquí, eh... Soy un poblado, eh... Del tibet, eh... Nos recogieron de... de la nieve, nos recogió ese señor. Y he visto por ahí que había un tesoro, ojo. He leído que había un tesoro por aquí. Puede ser. Había un tesoro aquí. Me ha llegado a encontrar la intención. Ah, sí joder. Sí. Vale. Bueno, había leído algo de un tesoro por aquí Y nada, pues ha venido de lo cogido Vamos a seguir a este señor Al señor que nos salvó en las nieves Con su gorro Estaba ahí antes con el hijo, seguramente Sí, dale, dale Sí, aquí no entendemos a este hombre Pero bueno, vamos Tirando de momento ¿Qué pasa, crack? No me dicen nada, ¿no? Y aunque me diga Tampoco voy a entender Él no, no me entiende Bueno, ni me entiende ni lo entiendo yo a él Vale Yo estoy hablando en primera persona como una izan Ojo Ojo, ojo, ojo ¿Puedo darle yo? Sí Dios mío, ha estado bien, ha estado bien eso ¿Quién habla? Eso es de ahí arriba Bueno, no, nos va a dar una vuelta por todo el poblado este, parece ¿Qué? Hola Voy detrás de él ¿Soy un principiado? Sí, sigo ¿Dónde estamos? No tengo ni idea de dónde estamos Pero de momento sigo a este señor Estamos en este poblado No os he visto ¿Qué pretendían? Pensaba que iban a asustarme o algo O intentarlo Yo los había visto desconderse Vale, parece que llegamos al final Nada, Sophie Justo cuando creía que no tenía nada que perder Nate Gracias a Dios que estás bien Lo siento, no Tranquila Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime cuánto llevo aquí Solo unos días Seguí las huellas del accidente ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe Ella no estaba esperando a que la rescataran ¿Ella te hizo esto? No, no, no Es a Flynn a quien se lo debo Sheffield good, esa Ya, ya Ned Gothenson Vamos Alguien quiere conocerte Bueno El misterioso huésped ha despertado Nate Este es Cash Shaffer ¿Cómo se encuentra? Bien Gracias Bien Bien Por favor, siéntese Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake ¿De verdad? Sí Hace unos 70 años Llegué aquí como usted Me trajeron a la aldea Moribundo El último superviviente de mi compañía Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet Y allí Dar con Shambhala Lo que querían Era la piedra Shintamani Así pues Amigo mío ¿Dónde ha encontrado esto? En Borneo ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala Este es el objeto Que su rival necesita desesperadamente aunque no lo sepa Creo que sí lo sabe Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí En serio Pero estoy harto de esto No Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí Algo así ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo Su ego se recuperará Y tiene suerte de estar vivo La gente no deja de decirme la suerte que tengo Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda Nate No, Elena Basta Vamos, se acabó jugar a los héroes Su adversario no se rendirá No se detendrá Hasta poseer lo que tanto desea ¿Ah, sí? Pues que le aproveche Ese es precisamente el problema Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia Han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani Hombres como Tamerlán, Gengis Khan Si una simple esquirla otorga tal poder ¿En qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate Entonces Lazarevic está como una cabra Persigue un mito ¿Y si no es así? Elena, vamos Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz Entiendo sus dudas Necesita pruebas Algo que pueda ver con sus ojos Tenzin Conganie Salatiko Corre Oye los restos de mi expedición Y tendrá su prueba Tenzin lo guiará Acabaré lamentando esto Tú vuelve de una pieza Tú de mi idioma ni una palabra ¿No, Tronco? Bueno Parece tentador No sé, quizás se está refiriendo a unos osos No lo sé Montañismo Capítulo 17 Vamos a ir a la expedición del señor este De Saffer Que ya vino En su momento Buscando Sambalar Y la piedra Sintomani ¿Cómo? Tío, por aquí no hay forma de cruzar Parece una cuerda, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Una cuerda, ¿no? ¿Lo estás viendo? Aunque no sé dónde No hay que enchar la cuerda Ahí arriba Sí, sí, sí Tenzin es la hostia Pues sí Pues sí Se ha balanceado con eso Vale Vámonos Voy más rápido que él, ¿eh? Voy bastante más rápido que él Sí, yo también Hostia O sea, ¿qué es por ahí? Ah, está duro esto, ¿eh? ¿Otro más? Está duro esto para entrar Vale Ahí lleva un hueco, pero no No hay nada Allí he visto, creo Sí, un tesoro ¿Qué? Esto parece que me ha sortado de Pues de escalada y tal, ¿no? ¿Qué? Se quedará aquí parado Así que voy a ir tirando Ah, mira que Es un lobo No son osos Son lobos Sí, bueno Por ahí Estas cosas muerden, ¿sabes? Vale ¿Subes? Gracias. De todas formas, este tiene que tirar la cuerda, así que tampoco hay prisa. Vale, dale ahí. Vale, tenemos que ir por donde los lobos. ¿Es eso buena idea? Pues... no lo sé. No sé si es buena idea. ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver, tío. ¿Pues estamos tontos o qué? ¿Ahora? No sé por qué antes he chocado con una varilla invisible. Vale. ¿A qué vienen tantas prisas? No sé. Vale. Vale. Sí. ¿Tiene una pinta de romperse este puente de hielo? No hay mucho tiempo muerto. ¿Eh? Nada. La Piedra Chintamani. Debía de ser uno de los hombres de sangre. Guay, guay. ¡No, no, no! Yo lo he visto ahí de lejos, eh No había otro sitio para pararse Porque estoy seguro de que sí De que había otro sitio para pararse Puedo ir por aquí Venga, Tenshin, dale Pero yo, ¿no? Vale Vale ¿Y aquí qué? ¿Me colgo de aquí? ¿Tengo que engancharme ahí? Sí Vale, pues poco a poco Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Seguimos Y llegamos a tierra, más o menos Sí Bien, lo que no sé cómo vamos a subir Tenshin por aquí, la verdad Eso... Eso me deja dudas Vale, nos ponemos este tesoro Y bueno, ¿dónde es...? ¿Por arriba? Sí Por arriba Bien Seguimos por aquí Tenshin, está ahí esperando No sé qué está esperando Pero está esperando Podemos venir por aquí Y ahora sí llegamos al otro lado Llegamos al otro lado Desde aquí tenemos que saltar aquí en frente Aquí hay cuerdas ¿Y eso? Pero no sé No sé cuál es el siguiente paso Ah, triángulo, vale Vamos Yo te cojo Te tengo Qué manera de jugársela, ¿no? Allá vas Me debes un amigo Sí, venga Coge la cuerda Que tú eres experto en lanzarlas Todo tu ritmo, eh, Tenshin Muy prisa Joder, tío Ahí va Dale, 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 dale Ahí va, claro que sí Vamos nosotros Pero ¿dónde vas? Pero ¿qué orientación has cogido? Me saltó a Nizan, crack ¿Dónde estabas orientándote, tío? Estaba moviendo el joystick yo para... Vale Nizan ¿Qué estás haciendo? No hay nada A ver Tengo que voy 20 veces Haciendo gilipollas Vamos a coger impulso Pues, pues vale Sí, no sé qué dices Pero vamos, que sí Que estamos en paz Venga Nos adentramos más a la cueva Y ya por aquí los lobos ¿Qué demonios era eso? Mira cómo pasó Los lobos ya por aquí Tienen que estar asomando Y no tenemos armas O al menos ya no tengo armas No sé si también se han llevado algo Pero ese puño con unos lobos No sé si es la mejor idea Se pega unos saltos, tío ¿Qué demonios era? No se han llevado algo de lado No hayisa al bloque, eh No sé qué tardas ¿Qué ha podido pasar? 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 ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Aquí yo no he notado estos lobos? Se había escuchado un grito por ahí un poco extraño No sé cuál es algún tipo de animal No sé si es que se ha transformado o que Que ahora es más agresivo por culpa de la pedra de Chintaman y no sé ¡Hostias! Que lo estaba viendo aquí en primera persona, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es ese bicho ese? Hostias, que no me he dado cuenta hasta que no se ha alejado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, no, buena pregunta Buena pregunta, me ha dado tiempo a verlo un segundo o dos Máximo No, 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 no Vamos a dejar atención aquí Tío, si dejas atención ahí Lo estás llevando a la muerte Creo yo, eh Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Me tiro ¿Hay que ir por arriba? Por aquí no tengo forma de subir ¿No puedo pasar por aquí? Mmm... Mmm... Vale, que bien Pues... Camino cerrado de atrás Así que ya... No hay mucha duda, la verdad Tenemos que tirar para adelante ¿Qué es el bicho ese? Pues no debería ser el bicho ese, pero... Ahora mismo vamos desarmados ¿Hay posibilidades de que Tenzin muera? No descartaría No descartaría que Tenzin muriese No suelen morir mucho aquí los personajes, ¿verdad? Creo que no No es mucho esto de matar personajes Pero... ¿Por qué no? Si... Tenzin podría... Podría morir Eh... Bueno... Vamos allí enfrente A ver... ¿Qué? He dicho... Vamos allí enfrente ¿Me vas a poner otra vez esto, tío? No tendría que haber muerto aquí, ¿verdad? No, no tendría que haber muerto aquí Tío, no sé en qué momento de muerte aquí, la verdad Tendría que haber llegado, ¿no? No... No me jodas No me jodas, tío Bueno, hagamos otra vez este recorrido Vamos por aquí Llegamos hasta aquí Esto lo subimos Vale, desde aquí Teníamos que llegarnos hasta aquí Vale... Y aquí... Yo he saltado allí enfrente Creo que el saltado es una zona que estaba un poco más alejada Igual es por eso No sé Pistola Eh... Malo Que te venga armas Nunca es bueno Tengo... Pongo unas pistolas Y aquí hay unas escaleras Tengo que hacer que estas escaleras bajen ¿Qué tengo que hacer por aquí que bajen las escaleras? Que no llego No, llegar no llego Y esto no puedo subirlo de vuelta Y otra opción Porque desde ahí arriba Desde aquí arriba Desde aquí arriba hasta las escaleras no se puede saltar ¿O sí? ¿Qué hace atención aquí? ¿Qué es eso? 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 En fin... No digas que lo he abandonado ¡Hostias! Vale, esquivar, esquivar, esquivar Es este bicho ¿Y cómo se mata este bicho? ¡Hostias! Creo que no puedo golpearlo, eh Creo que no puedo golpearlo Y si os habéis fijado A lo mínimo que me he dado un golpe ya me deja Me he dado dos golpes Básicamente Si me golpea una vez ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Tío, me está poniendo nervioso ¿Pero puedo hacer algo? ¡Ah! ¡Que puedo disparar! No, no se muere nunca Mira ¡Ojo! ¡Que me he agarrado otra vez! Anda, mira ¿Y qué hago aquí? ¡Ojo, Tenzin! ¡Ojo, Tenzin! ¡Qué grande, Tenzin! Pensé! Madre mía Madre mía, tío... ¿Qué era eso? Pensé en que era mucho %2 Yo por un momento pensaba que Tenzin estaba muerto Estaba ahí Se quedaba tombado Si, yo me he muerto Sin moverse ni nada Venga, sube, anda Sube, anda, que vaya tela Para el viento ese Pues no sé Ahí está Ahora sí subimos, Nate Sube, vámonos Y a seguir No tenía ninguna necesidad de saltar Ojo Ahí está Otro arma Malo Vale, hay que saltar allí Aquí tenemos un tesoro Si aquí tenemos un tesoro No había que saltar aquí Y si no había que saltar aquí ¿Dónde lo había que saltar? ¿Allí enfrente? Tenzin Tenzin no Tenzin no sabe no contestar ¿Me voy a saltar allí? ¿Llego? Sí 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 que llego Voy a seguir el río Que entienden ese camino Quizá hay tesoros por ahí Eso, pero bueno Tampoco estoy cogiendo todos los tesoros No sé si aquí no No es una guía de coleccionadores Esto Aquí simplemente estamos Completando el juego Eh, pero espérate Esta zona me suena Aquí hemos estado Tenzin, aquí hemos estado ¿Por dónde es? Tenzin, aquí hemos estado ya Tío Aquí en esta zona Hemos estado ya Pues esto Se está llevando a las escaneras, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago ahí? Tenzin ¿Qué hago ahí, tío? Me he liado, Tenzin Ese es el camino El camino es Por este otro lado de aquí, ¿no? Por aquí delante ¿O por dónde? Tenzin, ¿qué me estás liando, hijo? ¿Dónde es? ¿Qué tengo que hacer? Tenzin, está ahí imparado Consejo Dispara la caja ¿Qué caja? ¿En serio? Voy a lanzarme Una vez, por lo menos Para evitar Muertes innecesarias Que nadie quiere morir Innecesariamente Vale Vamos a subir por aquí Subimos 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 Vaya tela Con Tenzin Vaya tela Vale Vamos a estar aquí Bien Y por aquí Caemos al otro lado Si, llegaremos a algún lugar Este lugar Corazón de hielo Capítulo 18 Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Por qué me apuntas a ir? Se me estaba llevando la cámara sola allí Me va a aparecer otra vez el bicho Este tío No me apetecería Ojo Esto es muy Muy sangrilá Esto es muy sangrilá Vale Tenzin ¿Comprendes cómo funciona esto? Es sencillo Represiona una Represionas otra Tenzin Colócate sobre ese otro interruptor Ah, me he tenido que poner yo en este Joder Me he ido Tenzin, dale Ah, bien, bien, bien ¿Qué hace Tenzin? No, no se veía Vale Vale Hay que engancharse por aquí Ojo Están las rocas esas destruidas Vale Vamos por aquí Subes, subes Subes, rápido, rápido Parece que se van cerrando Aunque también parece que tiene un joder ¿Qué hace? Le he dado a saltar Pero yo estaba agarrado en el borde de arriba ¿Por qué se ha caído? No se, hay veces de verdad que no entiendo el juego Hay veces de verdad que es que no entiendo Si yo estaba agarrado en el borde de arriba Vale Sube 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 Nathan Sube Nathan Sube Nathan Sube por aquí Vamos Subimos, 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 subimos Nos agarramos al borde Y ahora desde aquí Seguimos Si es que no Si es que no sé por qué se ha caído antes al saltar, tío Si estaba ya agarrado en ese borde de arriba Joder, aunque haya saltado No veo nada Vamos a ver, hijo de mi vida No veo nada Pero si me estás dando la opción de impulsarme Será porque tengo que saltar ¿Cuántas veces más voy a morir aquí? Espero que ninguno más Espero que ya haya cubierto el cupo de muerte ese aquí haciendo el tonto yo solo A ver Recordar No saltar Y en el último que me puedo balancear Pues no sé Porque el ángulo de cámara no me permite ver si hay algo a lo que saltar o no Parece que no había nada O a lo mejor es que he saltado mal Que también podría ser Que no sería la primera vez que pasa eso, ¿no? No sé Igual ahí simplemente ya tengo que Que empezar a bajar No sé Estamos aquí ¿Y aquí qué? Y aquí nada Aquí simplemente tengo que bajar Pues eso que sé ¿Para qué me dan la opción de balancearme? Hay palos de los que no puedo balancearme Oye Póngame que este sea de los que no puedo balancearme No, digo yo En fin Y de todas formas me he caído saltando desde ahí Tampoco está a tanta altura respecto a donde me he tirado En fin No, vamos a comentar eso ¿Pudría trepar por esas cosas si estuvieran más bajas? ¿Cómo lo hacemos? Para que esté más bajo Puede ser que esto esté más bajo O nosotros más altos Bien No, bien nada la verdad No tengo ni idea de qué hacer aquí No veo nada que ¿Debe haber una palanca o algo? Un botón Una palanca Algo Que haga que eso baje Disparar a algo No, no lo sé Tenzin, ¿tú qué? Está allí esperando ¿Es cosa mía o las de Tenzin están más bajas? Diría que las de Tenzin están más bajas ¿Puedo escalar por aquí? No Ah, mira ¿Qué tal? Ah, no, no, no No, parecía, parecía Parecía que estábamos bajas Pero no Vale Esto ya es otra cosa Efectivamente Bien Vamos a darle vuelta Eh, sube Puede subir más En principio no parece que pueda subir más Muy bien Andad Que tenemos Tenemos cositas Tenemos cositas Pues a ver Porque esto ya estáis viendo que es bastante limitado Vale Cuidado 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 con las caídas Cuidado con las caídas Eh, vale Tengo que subir más alto Vale, regresa, regresa Sí Bueno, regresa Llega hasta aquí Bien Esto de aquí es algo No, no Pues voy por ahí atrás Parece que sí Que se podría ir por ahí A lo mejor Pero No tengo ninguna necesidad Tengo que saltar aquí, ¿no? Bueno, a ver Aquí tengo que saltar yo enfrente Joder No me digas que son De estos que se caen Porque lo tenemos, eh Aliamos Solo por ahí Vale, ¿qué es esto? Bueno, no sé lo que es Pero Podemos Pasarlo Así Oye, Tencín, hay que decir Que también está preparado, eh Para todo esto El parkour La escalada y tal Espectacular, vaya Lo de Tencín Igual ya se ha hablado En medio de la nieve Que te escala aquí Por estas ruinas He perdido, eh ¿Veo saltar ahí al frente? Hay un palo en medio Vale Vale, por aquí podemos subir Ponernos de pie ¿Cómo paso yo por aquí? Vale Hay que estar atentos Bien Esto lo podemos pasar por aquí Madre mía Que hay aquí liada, eh Chor No hay aquí liada, tío Agárrate con tranquilidad Con calma Súbete por aquí Los ángulos de cámara, tío Por favor Los ángulos de cámara, tío De verdad Te has ido a chocar contra la pared Estoy apuntando claramente A la zona en la que tenía que saltar, tío En fin Bueno, no me ha puesto el puto contra muy lejos Tampoco me voy a dejar Ah, espérate No me digas que tengo que bajar Ah, sí Tengo que bajar He muerto porque tenía que bajar No importa cosa Bajas Agarras Madre mía Tú sabes que eso es imposible de hacer Madre mía Esto es Esto es de película Claro, Tensi Tú ve por el camino fácil Vale ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? No, no sé qué tengo que hacer aquí Por donde bajo ¿Por donde bajo? Tirándome desde aquí voy a morir Lo sabemos todos ¿Por donde bajo, tío? ¿Es por allí enfrente? ¿Tengo que saltar allí enfrente? No creo, ¿no? No, por allí es por donde he venido ¿Por aquí para bajar? No sé Ah, vale Que tengo que seguir yendo por aquí ¿Dónde tengo que saltar? Entiendo que si me están poniendo esto Porque tengo que pasar por allí Esa He saltado Porque es que Estoy entendiendo que el camino es por ahí Ah, no No es por ahí Pues no es por ahí Ha habido una cuerda aquí Que yo no he visto Vale, vamos a usar bien el impulso Bien la dirección también A ver Venga Cuanto forma estaba buscando bajar Vale, tiramos aquí Aquí podemos pasar aquí Y aquí Vale, de aquí podemos ir aquí ¿Cierto? Vale, nos ponemos por este lado Eh, no No, no me tengo que poner el peo Vale Vale ¿Y me agarro aquí? No ¿No me agarro aquí? ¿Cómo me lo me agarro ahí? No te voy a sacar Caer Me encanta este juego a veces Parece maravilloso Espectacular Venga, pilla bien la dirección Venga Tenemos que pillar la dirección Venga Ahora se rompe esto Caemos aquí Ahí miramos a nada Todos para abajo Tanto empentos Porque queríamos bajar Bien, muy bien Vamos por aquí ¿Y ahora qué? La pregunta es ¿Y ahora qué? Porque yo lo que estoy entendiendo Es que tengo que subir por aquí Vamos Joder, joder ¿Pero dónde va? Pues no sabes dónde va Tío Las direcciones a veces Es que se le van al juego Pero completamente Pero Pero completamente Salta aquí Venga Si Se rompe Muy bien Bajamos He visto unos salientes Creo En el muro Vamos a ver Eso de ahí delante No es un saliente Eso de ahí Eso de ahí No es un saliente Al que poder saltar Para ir bajando por ahí Hola juego ¿Me das una pista? Porque voy perdido Voy bastante perdido Bueno Voy a esperar a que el juego Me da una pista A ver En principio Es Subiéndose simplemente A los dientes aquí Pero así Desde este lado No como lo estaba intentando hacer yo antes Eso es lo que hay que hacer Vale Espérate ¿Y ahora qué? Ah vale Joder Ya está Ya está Era tan simple como eso Sí Era tan simple como eso Increíble Ya en serio Increíble Vale Y por aquí Por aquí estamos subiendo hasta aquí Ya Igual Esto tiene que ser por aquí Por fin Tú lo has hecho Nathan Por fin Dale aquí a la palanca Y habrá que darle para algo Sí Es un puente No hay caña Pues toma puente Pero esto es un poco antiguo ya Pues ahora Tendré que buscar la vida Pero Nos la buscaremos juntos Nathan En el siguiente Episodios Te lo he dejado por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós